Querido Gustavo, si llegué, llegué a la meta, gracias a Dios, el objetivo cumplido totalmente. Bueno, ahora emprender regreso, más relajado, que creo que bueno, el sueño va a estar cumplido cuando llegue a casa y abrace a los seres queridos. Mucho frío, camino duro, pero un sueño, realmente un sueño, ver animales en su hábitat natural, que pensé que nunca, nunca lo iba a ver, Guizonte, Oso, Mousse, realmente una cosa impresionante. Un viaje muy lindo, muy enriquecedor en lo que respecta a lo espiritual. Te mando un abrazo y cariño para todos.